¡Hola, buenas, queridos suscriptores! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de los conejos más sabrosones Bueno, Willy ya se ha hecho el quetsu Encima Vamos a ver, ya Willy, yo creo que ya somos unos Bueno... A ver, venga Que ya creo que somos unos cracks No, no, somos unos auténticos Cracks Pero Willy, ¿qué te pasa con esos pinchos? Vale, es que no puedo quitarlo Tengo que ir No, no ¿Qué te pasa? ¿Pero qué está pasando? Vale, vale Me voy a agarrar a ti y ya está Veo que tengo nada que ver con esos pinchos Vale, 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 me coge Me coge, me coge Cogeme, cogeme las rodillas Que te quites de pata Vale, a ver, asómate Cogeme Ya te tengo, la patata Vale Vale, venga, vamos Sin fuera de broma Estamos Pero No entiendo No entiendo Venga, vámonos Venga, cogeme tú ahí y subimos los dos Aquí, cuidado, ya está Ya está Vale, aquí Haz así, venga Vale, salgo tú Yo me agarro aquí Ya está Me puedes venir a buscar Oiga, perdóname, estoy súper torpe Tranquilo Tu compañero conejo siempre está aquí contigo Se ve mucho más ágil Venga, te vas Pero no, pero no me pises Haz el favor Vale, déjame subir Venga Vamoo Me vuelvo que esta va a ser a primera No, no, no No, no, no No, no, no Suelta mejor, ¿no? Que voy contigo Ah, vale Ya está Bueno Venga Vale Bueno, bueno, bueno No sé ni lo que me estoy librando, Willy Una pena, ¿eh? Una pena Vale, hemos llegado mucho, hemos avanzado muchísimo Vale, probablemente, alejame de esto ¿Estás abonado? ¿Estás abonado a los pinchos de esos o algo? Es que no he desayunado, me han dicho que necesito más hierro Venga, ponte aquí Y era eso, dale, deja De tu abuela Vale, espera, espera, espera Úsame, úsame, úsame 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 Vale, bueno, bueno, bueno Vale, cuidado aquí Un poco se ha comentado de... De este pincho ¿Vale? Cuidado con ese, cuidado con ese Es peligrosísimo Vale, ya está Aquí con cuidado Le voy a dar uno, ¿eh? Vale, espérate Vale, cuando pase la bola voy Venga, venga Podemos conseguirlo Buenísima, buenísima Espérame, espérame No, no, no Que caen pelotas Vale, vale Vale, Fargan Si alguien puede con esto Soy yo Luego tú, igual Vale Las pelotas no le hacen nada, ¿eh? Son friendly ¡Vamos! 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 ¡Qué tensión, por favor! Espera, creo que aquí va a haber que ir hacia... ¡Huele la coneja! Huele la coneja Huele la coneja Huele la zona de la zanahoria La ha quedado muerto, ¿eh? No es que ya la está volviendo, también No, no creo Creo que hemos hecho algo mal, ¿eh? No, no, no Está todo bien ¿Y esos pinchos? Ah, bueno, es que hay que pasarlo Por encima Espera, que aquí atrás está la zanahoria Mira, mira, ya está Estoy aquí Hola, nos vamos a seguir zanahoria Vale, vale, vale Vale, vale, pues hay un problema, es que he pasado yo esto ya Bueno, ya igual, mira, no me ves aquí ¡No, no, no, no! ¡Tú, tú, tú, tú! Mira, atento, eh, atento Creo que puedo hacerlo, eh No, no, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si no hace falta Si es que conmigo ya, con mi destreza es suficiente Vale, vale Pues vamos a ver tu destreza ¿Vale? Vale Tiridori Vale, 3, 2, 1 Sería muy épico si la consigues, Willy Ahí está, tengo que ir de pie, ahí está Vale, así hacia otro lado Pum 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora al revés Vale Y tiene que coincidir con el año en el que nací Vale, déjate caer al revés Venga No pasa nada, no pasa nada Sí, sí O sea, no hay posibilidad de que muera aquí O sea, tengo toda la vida Es verdad Tú solamente tienes que editar en la parte Lo que lo consigo es liso Yo solo tengo que hacer el corte aquí, ¿no? Claro, claro Hasta que lo consiga y decir ¡A la primera! Y en el kilómetro de arriba Toqueteando Vale, desde ahí casi llegas, eh En verdad Bueno, bueno, bueno No, no Tiene aquí conejo Y moriré de viejo Dale Pa'lante, ya sabes, pa'lante Y entra justo en el agujero Bueno, pero en este parkour Pa'lante Vamos Está ahí, está ahí, la tienes Vale, ¿tú has jugado el juego este del ¿De qué? El de la desesperación este, el de engancharse No ¿Tú sabes cuál te digo, no? El del martillo No mucho Todos los juegos de desesperación Los suelo dejar ¿Vale? ¿Lo tienes? Esa, no hay un diamante ahí Vale, vamos, vamos Esto es sencillo Ya está, ya está, ya está Solo tienes que saltarte de ahí, enfocando El futuro me lo agradecerá ¡Vamos! ¡Vamos! Una he cogido con los piedecitos, eh ¡Ya lo tienes! ¡Ava! Vale, entonces ahora te la paso No sé si esta ha sido la mejor decisión, eh Sí, sí, pero ¡No! Es que yo estaba en una situación muy mala ¡Puedo ir, puedo ir! ¡No! Vale, lo que hemos visto es que no tiene fernia Cuatro minutos Hemos perdido cuatro minutos Que no es nada No es nada No es nada, no es nada No es nada Lo podemos hacer, venga Esto ya lo tenemos súper controlado La verdad es que era bastante sencillo ¡Ah! Es sencillísimo Bueno, parezco otro, eh De haber cogido la zaraboya Ya está, ya está, ya lo tienes hecho esto Ya esto es muy sencillo, es esquirla, esquirla Vale, aquí parecía que sí Pero me voy Y los pinchos ahora los atraviesa Por lo visto Vale, pero esto se me ha quedado aquí un poquito clavado Pero sí, sí Pensaba que yo sobreviví Vamos súper fluiditos No, no, ahora vamos rapidísimo Vale, vamos a ir con calma Bueno Creo que... Bueno, bueno, lo he pasado todo Perfecto Vale, pues me yendo, me yendo Ya lo voy Voy a ver su pincho Ahí lo tienes, ya está Venga, voy yo, eh Voy yo Buenísimo Vale Un poquito en el trasero, pero... Nada, no, me he hecho las uñas Vale ¡No! ¡Fargan! No, 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 ese pincho No me lo pongas aquí No me lo pongas aquí ¡Fargan, patealo, patealo, por favor, patea ese pincho! ¡Patea ese pincho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Te le he dicho que no me lo acerques a mí! ¡Ey, solo puedo creerlo! ¡Pues has sido tu directo! Venga, va Fuera bromas, eh Esto no es de risa Este juego, de juego Este juego es de sufrir No me voy a estar aquí riendo Aquí no puedo dar ni una sonrisita Ni una sonrisita, quiero ver ¿Alguna vez te has reído en un examen de historia? No ¿En un plan? Ah, vale ¡Qué hacemos! Yo la verdad es que como conejo Como conejo me siento hoy súper ágil, eh No, no, es que estás súper ágil Estás ágil Te he hecho una mano Te he hecho una mano, te he hecho una mano Eso me lo agradecerás Esa, hacia atrás y algún día Me lo agradecerás Mira, mira, mira Ya está, ya está, Fargan, Fargan Ya está ¿Vale? Con la cara Con la cara Con la cara Con la cara Con los ojos tapados, eh Te huele a cp fresco Te huele a hierba recién cortada la cara Bueno, lo que me estoy pasando en el videojuego No, no, es que estás haciendo un ritmo Espérame, pero espérame No, 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 tranquilo Que mucho corre No, pero estoy calculando súper bien ¿Caeré en los pinchos? Bueno, estás siendo un experto De verdad, eh O sea, estoy calculando súper bien O está ahí Mira, mira, mira Ve tu, ve tu, ve tu Ya está No, que te voy a adelantar ahora Mira, mira, mira Uno, dos Para atrás Y es que no me puedo ir No me puedo ir No me he sido pinchos De verdad Que no lo consigo No, es que tengo un toque Tengo un toque Tengo un toque Bueno Parece que me habían bendecido Los dioses del saldo Están bendecidos Vale Es que se cantan canciones ¿Es de mis saltos? No, no, no Cantar es de gesta Odas Prefiero odas 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 Sí, sí Nada, nada No lo digitas Pero no sé Si esto me va a repercutir En los saltos Chula mano Gracias por tu mano Vale Me voy a quedar Me voy a quedar aquí quieto Fargan Gracias por ese Tú te lo pasas Y yo ahora te alcanzo Porque hoy estoy Intratable Tienes una obsesión A ver A ver Se nos está olvidando Que hemos llegado hasta el final Y ahora nos está costando el principio Ni más nada Es que hemos llegado Es que lo teníamos ya Cara seria Cara seria Hasta que lleguemos Ni una risa Fargan De verdad De verdad Que tapón me acabas de hacer Creo que lo mejor va a ser reiniciar Venga Vamos a deno Venga Ya está No vamos a ponernos en serio Ya está Estamos en serio Venga Vamos a concentrarnos Ya está Te recato Venga Adiós Me ha saltado Que rata ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con esos pinchos? Que están El que los ha puesto Es una máquina Es que no salimos de aquí arriba Venga Vamos a hacerlo ya bien Esto Venga Espérate Espérate Venga Ya está No No Que liada Tío Es que para que vaya yo a preocuparme Como voy a caer yo De estos pinchos Y ya está Joder Es que Que canasta De verdad Venga Venga Ya está Ya está Vale Tranquilo Saltamos aquí Venga Tu colócate ahí Perfecto Tu voy a la tuya No cuentes conmigo Vale Venga Ya está De la bolita Venga Vale Gira tú Venga Y aquí ya nos quedamos Nos soltamos Vale Espera 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 Vale ya está Ya lo tengo Si es que parecemos bobo Si es que son los saltos De primero de conejo Vale No Vale Vale Buenísima Vale Lo tengo Venga va Va Willy Lo conseguimos Le baiteo Le baiteo Mira como ha caído Ha picado Ha picado ratón En cuanto venga la piedra Voy yo Osea la piedra la voy a perseguir yo Seguro Seguro que la vas a perseguir la piedra Ay de verdad Por favor Increíble Quiero hacks Que me quiten esos dos pinchos No entiendo nada Pero es que No para de caer en esos pinchos No es que los han puesto Es verdad eh Que los han puesto Chapeo Mira Haga lo que haga Haga lo que haga Me mueva no me mueva Mira 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 Es que no lo puedo decir Aunque sea a tocarlos Ahora si Es que están super bien colocados Tienen un timing Vamos a hacerlo bien Cuando pensamos que en cualquier momento Podría ser el final Lo jugamos super bien Ya me hemos tenido una potra Uy le necesito ayuda Necesito que me recate esto a mi ahora Vale Vale Saca Buenísima Buenísima Vale Ya está Vale Pues vete Espera Espera Me voy He caído por mi propio peso Vale Vale Venga Venga No cuentes conmigo Vete tú Vete tú Vale Vale Me voy cogiendo la zanahoria Te voy a pisar Te voy a pisar Ya está Ya está Por favor Lo pincho Lo pincho Vale ¿Lo tienes? No Tú lo cuentes conmigo Tú ve a la tuya Es que no veo Si me cogen la zanahoria Vale Vale Tengo Vale He quitado todo Ya Buenísima Estamos juntos Venga Roca Déjame Vale Pasa tú Vete Vete Vale Estás un poco ahí No sé cómo explicarlo Yo te lo explico Me iré a un rescate Voy para allá Vale voy Willy ¿Estás preparado? Estoy preparado Genial No me lo puedo creer Tío Lo teníamos Increíble Increíble Solo se escucha ¡Aaah! ¡Aaah! Venga, Farga Por favor Venga 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 Me voy Me voy pasando el juego entero ¿Vale? ¿Estás vivo? Tengo ayuda Sí, por poco tiempo Farga Por favor Me mareo con la sangre Te voy a rescatar Farga En verdad Como me la friza ¿Vale? Genial A ver Tira tú primero Venga Son estos pinchos Tío, ¿eh? Sueño con ellos Soñales en plan ¿Cómo se diría? No, 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 pero He fallado de lo más fácil Tío Bueno, a mí me estaba complicando esto No sé cómo esto complica porque Es que no hay manera de que te libres de eso No, no, es que no quiere tampoco, ¿eh? Vale, dame un segundito Bueno Banderillas de conejo Si no son unos Si no son unos, son otros Vale, vale, espérate, espérate Espérate, ¿vale? Soy de los que esperan Oye, hacemos una cosa Déjame que avance Y si me muero Oye, así te agarras el moverte Vale, eres mi salvación Sube, sube Estoy girando Estoy girando Estoy girando Pero no gira Pesas demasiado Gira, gira, vamos Vale, estoy clavado Por favor, ayuda Vale Venga Vale, espérame, espérame Jalga, soy de los que esperan No Vale, vale, vale Espera, espera ahí que vaya ¡Vamos! Vale, ¿quieres morir todo antes que yo en las rocas ahora? Sí, sí, déjame a mí Vale, voy para atrás Vale Tengo que esperar a que caiga la roca Espera, espera Espera, no me voy a dejar de no pasar ¿Cómo hemos sido capaces de pasarnos esto antes? Bueno, no sé Ahora comienza Lo tengo ¡No! No, tío Ha sido mejor de novato Las rocas son... A ver, tú Lo tienes Vale, espero... Las rocas no hacen nada No hacen nada Mira, mira, mira Pensaba que las rocas te tiraban ¡Oh, oh! ¿Has saqueado? Mira, bueno, de verdad Y ahí estaba la cerradoria ya O sea, eso era una victoria Vale, vale Vamos, vamos, vamos Lo hacemos, Willy ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! No sé ni cómo es Vale, me veo mal Yo también estaba en la cura ¡Uf, me veo mal! Iba directito Espera que... No está de... Lo único que está desviadita es buena Espérame, espérame No me pises, no me pises Vale, vale, a ver Vete, vete sin mí Espera No, no, me apoyo en ti ¡Qué ratón eres! ¡Qué ratón eres! Soy conejo Los pies ahí Ha habido... Ha habido pinchazos Bueno Mira, es que no se... No cabe ni un conejo No entiendo cómo... No gustan tanto esos pinchos Vale Si es que ya no tengo problema Venga Espérate, espérate, espérate De aquí ya salimos, eh También te lo digo Unos más que otros Ostras, ahora sí que he ido directo, eh Vale, o sea, es decir Si nos pasamos eso, lo tenemos ya O sea, me parece increíble Venga, venga Yo es que no sabía que las piedras Yo no sabía que las piedras Ya Eh, te podías que... Te podías que no Ven tú, ves sin mí, ves sin mí Vale Venga Vale, lo tengo todo Bueno, a ver, todo, todo ¡Noooo! Me he chocado contra la esta, tío Buenísima Buenísima ¡Vamos! Voy directo Vale, voy yo ¡Vale, vale! ¡Oh! Vale, Willy Con calma Vamos a ir agarrándonos en las piedras ¿Vale? Para no caernos Espérame, espérame Bueno, ya voy cogiendo la zanahoria Voy ¿Vale? ¿Vale? ¡Noooo! Derecho, tío, al hueco, tío Directito Directito al hueco, tío Me entiendo como lo has conseguido esa farra Bueno No, no, es que ya somos unos expertos Vale No puedo saber como se nos está complicando Vale Estaba bien Estaba mucho tiempo sin pillar los pinchos Bueno, 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 esto, intratable, eh Paso pinchos como vamos Como Pedro por su casa, eh Eh, bueno, álido Quiero el bar, quiero el bar, eh Quiero el bar ahora también Eh, no Ahora una cañita fresca Tengo un miedo, nada Venga, lo podemos conseguir, Willy, de verdad No, pero si es que lo hemos conseguido Leones o huevones, tío, si es que ya lo teníamos Ya lo teníamos Dos veces, eh Venga 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 Despacio, con calma, con calma, con calma Increíble Empalao, eh Empalao del tirón No, no Eso ha sido Vamos Bueno, bueno, bueno Lo sé yo, eh Lo has hecho tú mejor Lo tengo que robar el puesto Vale Venga Vale Venga Písame, písame No sé No tienes un problema con los pinchos, increíble Es que Es que me gustan Me gustan Me gustan demasiado Supongo que los pinchos morudos te van Espera, me voy Me voy, venga Esperate Que esperate Ha vuelto y ha ido Por favor, que hay que me los quiten Que hay No, voy a caer, voy directo Ya te he empujado, ya te he empujado yo Son difíciles, eh Si, si Venga, Willy, por favor Vale, buena Vale, espérame, espérame Te voy a esperar en las pelotas Venga Vale, mira Copiame, copiame la jugada Copiame la jugada Es mucho más fácil de lo que parece Venga, venga Vale, si lo tengo, si lo tengo Lo he pillado el truco Mira Vale Ahora Eh Salto y agárrate, agárrate Increíble Voy a buscarte, voy a buscarte Lo puedes rescatar Lo puedes rescatar, por favor Por supuesto Vale Me suelto y tira Te ayudo Tira Vale, vale Sácame de ahí Venga Vale, agárrate Lo tengo Vete, vete, vete Las paro todas, las paro todas Te ayudo Venga Vale, vale, vale Venga, ya está Las hemos parado Las hemos parado Vete, vete, vete Pero voy a... Vamos Vale, voy cogiendo la zanahoria Buenísima Vámonos Ya está Ya nos lo hemos pasado Nos lo hemos pasado Vale, de hecho Me voy a poner aquí de pie Para que nadie se caiga Farga, me voy a poner aquí Farga, me voy a poner así Para que nadie se caiga Para que no te puedas caer Vale Sí, pero como Mejor la zanahoria Igual, igual Le dais suerte O sea, en algún momento Lo conseguirás El de Farga Ahí está Yo me pongo aquí Para que no empieces a darme tres veces Y te vayas para abajo Ya está Soy un tapón Buenísima No, no, es que esta labor No, no, no ¿Ves? ¿Ves? Es que aquí No llega a estar Tres pasos en falso Y... Vale Desde ahí, ahí Ahí está Ahí se llega bien, eh ¿Desde aquí? Desde ahí Lo puedo intentar, eh Ya está O sea, esto es Esto es cuestión de suerte Exacto Tanto temprano acabarás llegando No pasa nada Sí, pero por qué no te salta tanto Tienes que dar justo ahí a saltar No, estoy saltando Qué labor estoy haciendo aquí Increíble Pero bueno Esto salta como quiere Se ha ido hasta la pelota Igual, tal o temprano lo conseguirás Ahí está Vale, ya sé lo que hay que hacer Saltar cuando hay que saltar De primero de colegio Vale, me prisa, me prisa Tú, tranquilo Ahí está Nada, me he chulado con el borde Ahí está, super salto Solo me tengo que coger De ahí de me llegas, eh Saltando Ahí, ahí, sí De ahí ¿De aquí? Sí Se me está cansando de jugar Willy, a lo mejor Lo tienes tú pillado esto mejor, eh Es probable, es probable Pilla tú la esta Yo me voy para allá Pilla tú Yo me quedo aquí Vale, que no te... A ver, yo tampoco te... Tampoco te pienso que soy aquí experto de... Yo te hago tapón aquí Asegurro Vale, ya está Lo tienes, Willy Lo tienes Lo tienes Podemos conseguirlo Confío plenamente Vale, me da un poco de miedo Lo pienso que lo que está No, es que es para enseñarte Que no ha sido suerte A ver, yo solo tengo que saltar aquí Y listo Vale, no nos podemos ir sin zanahoria Esto sabe cualquier... ¿Me aleje un poco más Para que tengas más pantallas? No, no Vale, lo tienes Vamos Vale, ya está Ya tengo Ya está Vale, cae aquí Perfecto Me has tirado con un poquito de desprecio Pero bueno Vale, ahora tienes que llevarla, Willy Tienes que llevarla Vale Vale, tú pasa Tú pasa Me hace coquilla Uy Podcast, aquí se va a acabar el vídeo Ya está, ya está Vale Ya está No, no, no No, no, no Es que no No, salta, salta Salta, ya está No Salta con la zanahoria, Willy Puedes saltar con la zanahoria perfectamente ¿Seguro? No No, ahí no Que te he pillado los pies Fargan, es que estos pinchitos Fargan, de verdad, eh Es fin de dios Vale, ya está Así, pa'lante No, no, no Ya lo tenía Yo lo tenía Así, pa'lante Sí, pero tengo que tener la zanahoria así Sí, sí Y salta Buenísima Agarrame, agarrame la Agarrame la La he agarrado Vale, vale Déjate caer Déjate caer La tengo, la tengo Vale, vale Espérate Vale, la tengo Todos a ver, todos a ver No, no, no Que vamos a ir a atrás Vale, vale, a ver Me agarro, me agarro al suelo Cuidado, eh Fargan, sobre todo No voy a ir a ir a atrás Vale, espérate Vas a pasar tú Y yo te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer Muro de contención Un momento No lo toques nada Vale, vale Calma, calma Hazme un muro Muro de contención Vale, ya está De aquí no te puedes ir Ya está, no hay prisa No hay prisa O tiras solo la zanahoria O lo que quieras Vale, tira la zanahoria solo ¿Cómo? Pues no, no, no Vale, te salto Te voy a hacer un poco para atrás Ahí está Es que no puedo saltar tanto Con la zanahoria Vete un poco para atrás Vale, vale Y si me pongo aquí ¿Y te salto encima? A ver, Fede Suelta La tengo bien agarrada La tengo bien agarrada La tengo bien agarrada Yo creo que nos tenemos que ayudar El uno al otro No, suelta Lo tengo, lo tengo Una, otra Suelta, suelta No, si está suelta Está suelta Que me hagas coquillas Venga, hazlo tú Hazlo tú Yo te hago de muro Vale, creo que voy a tener que saltar la Que marrón Puedes margar Pase lo que pase No sueltas la zanahoria Tenemos seis minutos En algún momento De alguno de los saltos En los que hay probabilidad En este juego Lo vas a conseguir ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! Lo hemos conseguido, Willy Lo hemos conseguido al final Así que chicos Si queréis que sigamos trayendo Este juego Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!